La diputada local de Morena, Beatriz Millán Pérez, presentó un punto de acuerdo para exhortar a Petróleos Mexicanos para que impulse mayores obras y acciones en beneficio de las comunidades del municipio de Paraíso, derivadas del programa de apoyo a la comunidad y medio ambiente en materia de educación, deporte, salud, protección ambiental, seguridad pública, protección civil, equidad, proyectos productivos e infraestructura. La legisladora dijo que Paraíso merece que se le haga justicia entre lo mucho que aporta y lo que recibe. Por eso en mi calidad de representante popular emanada de este municipio, que juega un papel trascendental para el desarrollo económico de nuestro país y estado, siempre velaré y propondré mecanismos que se traduzcan en beneficios directos para las y los paraiseños. Recordó que es en ese municipio donde se realiza uno de los proyectos más importantes de la actual administración del gobierno federal, como es la refinería de Dos Bocas, obra que además de traer consigo la creación de empleos, será un detonante económico no sólo para el Estado, sino para todo el sureste de México. De ahí la importancia que las zonas y municipios que más contribuyen a las finanzas públicas de todo el país, con sus riquezas petroleras como lo es Paraíso, debe ser considerado como prioritario dentro de los apoyos que se destinan por la aplicación de este programa. Para el EDEN MX, Sara Amador Vera.